Al recordar la voz de Munir, Bahar se da cuenta de que ella es el hombre que secuestró a sus hijos. Al recordar todo pieza por pieza, Bahar se da cuenta de que Piril también está involucrado en este trabajo y le enseña una lección que nunca olvidará. Pero no cumplirá su promesa mientras le enseñe esta lección. Porque lo único que Bahar no puede perdonar en la vida es la idea de dañar a los hijos de alguien. Sarp, que se entera de los planes de PRL y Munir, se enoja y dice que ya no los quiere en su vida. Pero, ¿aceptará PRL todas las acusaciones de Bahar? El discurso de Sarp sobre Ali y Homer traerá a la mente otra pregunta. ¿Son Ali y Homer realmente hijos de Sarp? Ahora Bahar, que extraña su hogar y su familia, encuentra la manera de comunicarse con ellos. Las cosas se complicarán cuando una persona inesperada responda a Bahar.